Televisa Victoria presenta La llegada de la temporada navideña es sin duda la época más bonita de todo el año y aquí en el municipio de Güemes, Tamaulipas no podía pasar desapercibida. Y el señor le contestó, a usted le cobra dos mil pesos, está re caro con una rebajita, a ti le tuvo quinientos pesos. Y seguimos el camino a Ruba Santa Marta, yo voy con gente y va tomando rojo. Y seguimos el camino a Ruba Santa Marta, oye mi maldito porque se queda. Me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí en el municipio de Güemes, Tamaulipas. El alcalde Lorenzo Morales Amaro ha organizado este festejo del encendido del pino. Una actividad, presidente, que reúne a todas las familias, aquí está prácticamente todo el pueblo. Fíjate que sí, la verdad es que con este encendido del pino se dan inicio a las actividades decembrinas. Es una tradición el encendido del pino aquí en la cabecera municipal. Y bueno, de esta manera lo vamos a hacer en ocho comunidades más. El día de hoy pues aquí estamos, en esta actividad tan importante. Yo creo que la gente tenía ganas de salir aquí a algún evento. Es uno de los primeros eventos que hacemos y bueno, vemos muy concurrido. Y la señora Sira. Echa perdón media melodía, la toma en la cintura y la mano y anda bailando. Chequen de cómo baila. Y la señora. Y el marido. Y la otra le dice a la señora del marido. ¿Qué tiene el gordo? Porque la mayoría de mujeres le dicen a su marido, gordo. Otra le dicen, prieto. Las que tienen muchos años con él le dicen, viejo. A mí en mi casa me dicen, bebé. Porque me la paso bebé y bebé. No, le dice la señora del marido. ¿Qué tiene el gordo? Dije que no iba a ver Cheve en Ocasana. ¿En serio? Porque los hombres somos bien vanidosos. Cuando vamos a una boda, una quincillera, un baile, una fiesta, bautizo, cumpleaños. Si no hay Cheve estamos bien agüitaos. Y todavía la señora nos hace un paro. ¿Tran cuarenta pesos, gordo? Chealos, ahorita vengo y voy a la opción por una broma. Después de las dos, tres chelías, vean la cara de su marido cuando se tomó las dos porrillas. Y el marido. La misma manera de hablar es la misma manera de bailar ya. ¿Cómo bailamos los riquillos? Papá riquillo bailamos en Siria, con los pies así, por ejemplo. Los saludos, el saludo. Mamá riquilla. Raimundín del barrio. Chava del barrio. Raimundín del rancho. Qué bueno que lo hacen en otras comunidades porque mucha gente no se puede trasladar. Güemes, Tamaulipas tiene una geografía bastante amplia y que llegas a la sierra. La verdad sí, quisimos hacerlo aquí en la cabecera, pero aparte en ocho comunidades más. Y bueno, si Dios permite el próximo año rolarlo también, hacerlo en las diferentes comunidades que este año. Si en este año se hicieron en ocho comunidades, pues hacerlo en ocho distintas comunidades para que cada año sean más comunidades que se vean atendidas por la presidencia municipal. Y hay también esa opción, esta posibilidad, presidente, de convivir con las personas, seguir escuchando sus demandas, darles cauce para que se solucionen. Fíjate que sí, precisamente hemos andado en los diferentes puntos de los pagos que tienen los adultos mayores, a efecto de estar en las sedes, aparte de atenderlos, escucharlos, si hay alguna audiencia por ahí, poder solucionar lo que nos planteen. Yo quiero agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, a todas las familias de aquí de la cabecera municipal y gente que nos acompaña también de otras comunidades. Gracias por estar presentes. Quiero agradecer en primer lugar al Cabildo, que en esta ocasión me acompaña, aparte del Cabildo. Decirles que estas actividades fueron programadas desde la reunión anterior de Cabildo, las cuales fueron aprobadas por ellos, las actividades del mes de diciembre. Bueno, pues la iniciamos aquí en la cabecera, precisamente con el encendido de este pino. Quiero decirles que bueno que es un mes muy importante, es un mes muy bonito para toda la familia. Esperamos en nombre del ayuntamiento, en nombre de la presidencia municipal, en el nombre propio y el de mi familia, desearles lo mejor, que estas fiestas decembrinas, este mes de diciembre y el próximo año sea un año de bendiciones. Y que estas fechas últimas las pasen de manera fraterna y con su familia, que la disfruten, que convivan bonito y que bueno que el próximo año sea de mucha salud. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué les pareció la fiesta? ¿Qué les pareció la fiesta? Pues muy bien. ¿Qué es lo que más les gustó? El número 87. El encendido del pino. ¿Como niños qué les gusta? El número 87. Los juguetes. Ok. ¿Están en espera ya de los premios? Sí. ¡Márale, muy bien! ¿Qué les parece la fiesta? Ay, muy bonita. Muy bonita. ¿Qué es lo que más les gustó? Bueno, lo de los niños, el encendido del pino. Ajá, ya estaban esperando con ansia, mi marido. Ya, ya, estábamos desde las seis aquí. ¿Qué es lo que les hace sentir ver el encendido del pino? Pues el espíritu navideño más que todo. Muy bonita. Sí, muy bonito. ¿Qué es lo que más les agrada? Pues que se puede reunir otra vez la gente, salir, convivir, que es lo que hacía falta. Vaya, que la pandemia causó bastante alejamiento. Vengo con mi niño, ajá, sí. Cuidado. De pronto podemos salir poquito. Cuidándonos. ¿Con las medidas? Sí, claro que sí. Ajá, sí. ¿Qué es lo que viene, presidente? En estos últimos días sabemos que son motivos de reuniones con la familia, de estar siempre en contacto con ellos, pero también sabemos que es de trabajo. Seguramente ustedes ya hicieron un plan presupuestal para el año siguiente. Claro que sí, fíjate, hay un periodo vacacional después del día 17, pero bueno, en realidad es para el personal. Nosotros, las personas, los directivos y un servidor, pues estaremos trabajando porque el próximo año, a partir, iniciando el año, al día primero tenemos las festividades del municipio de Güemes, por lo tanto tenemos que estar trabajando constantemente a efecto de que esta fiesta también del día primero luzca como le gusta a todos los huemenses. Pues está muy padre todo, para los niños más que nada. ¿Qué hora llegaron ustedes? Nosotros como a las seis y media, ya llegamos tarde. Órale, ¿ya había empezado? Sí, ya había empezado. Doscientos treinta y siete. Muchísimas gracias, ¿eh? Ah, ¿ya tuviste un premio? Mira nada más, qué afortunada. ¿Estás feliz? Sí. Órale, gracias. ¿Qué le parece la fiesta? ¿Está bien? ¿Está bien? Está muy animada. ¿Qué le diría a las autoridades organizadoras? No, pues que sigan trabajando, que le echen muchas ganas. Están trabajando muy bien. Están trabajando muy bien. Nomás seguir adelante con la gente unida. Ah, la nena trae alusivos, los cuernitos. Muy bien. Oiga, ¿qué sienten ustedes en estas fiestas? Pues convivir con la familia, mucha felicidad. Y son las fiestas más bonitas que hay en todo el año. Oh, ahí la batería. Eso, tirií. Eso. Buenas noches, mis amigos. Les traigo una historia. Ese grito de las mujeres. El grito de los hombres. A una chistada de cuarenta. Y le dije que sí, cuando la llevaba a dar la vuelta. Yo le dije que cuando quieras. A ella me dijo mañana. A las ocho de la noche. Pues la verdad está muy padre, porque ya el año pasado no hubo. Y pues ahorita la ilusión de los niños. Está bien. Está bien. El profe Lorenzo pues sí hace eventos así. Muy bien. Me gusta mucho. ¿Qué más le ha agradado a todo esto? Ah, pues la época de la Navidad, del encendido del pino. Este, la alegría de la gente. Las temporadas navideñas seguramente son una delicia para todos. Claro que sí. La llegada de Dios Nuestro Señor. Claro que sí. Perfecto. Muy hermoso. Ojalá que no se pierdan, me imagino que también ustedes tienen esa actitud. Claro. Llegamos cada año con salud sobre todo y por recibiendo la Navidad. ¿Y qué es lo que precisamente están organizando para este festejo que es en grande y que la gente también está esperándola? Pues es para todos los gustos. La verdad que hay gente que le gusta la cabalgata, bueno, pues vamos a hacer una cabalgata. Posteriormente, bueno, compartir el pan y la sal con todos los huemenses aquí en la cabecera municipal. Igual, más tarde, a las 3 de la tarde, tenemos programado un jaripeo también aquí en la cabecera municipal. Y bueno, por la noche vamos a cerrar con un baile popular gratuito. Vale, pues yo creo que va a estar bastante bien, en grande. La gente está esperando esta fiesta. Saben que siempre, siempre se hace de esta forma. Ustedes, de hecho, cuando estuvo en las administraciones lo han realizado y pues no podía ser de otra manera. Claro que sí, nos estamos preparando. La verdad que estamos trabajando duro a efecto de que esta fiesta luzca y que sea del agrado de los huemenses. Estamos comprometidos con ello y no les vamos a fallar. Bueno, estaremos pendientes de cubrir también esa actividad, lo que es el aniversario del municipio de Huemes, Tamaulipas. Es el día primero, después de la desvelada. Pues mucha gente, a pesar de todo, como quienes están presentes ahí, ahí estaremos también nosotros. Claro que sí, aquí los esperamos y bueno, pues trabajaremos para que esto salga muy bien, como sale cada año. Gracias. 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 Gracias.